¡Suscríbete al canal! Por acá nos animamos a hacer un pequeño vlog del proceso de la grabación, cómo vamos en el camino, así que espero que nos acompañen hasta el final del video, espero que les guste y vamos a darle con todo, ahí vamos a ir subiendo todo el proceso. Saludos a todos, Ricardo Mercado Oficial, síganos en Instagram, en Facebook, en la página de Facebook y comenzamos. Hierro, vámonos, de Tucson a Phoenix, Arizona empezamos el camino en el video, saludos a todos. Saludos a Juan Carlos, saludos a la gente ahí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué rollo mi raza? Pues aquí andamos en Mesa, ya llegamos a Mesa, Arizona, por acá con mis compas, los de la letra. Saludos a mi compa, aquí andamos. Compas Fabián. Saludos a mi compa Gerardo, con mucho cariño, ahí vamos a andar, ahorita van a ver todo el proceso, así para que estén entendiendo. Así nomás mi compa, que van a echarle la mano ahí macizo con la guitarra, el bajo, tipo cierreño, lo prometido es deuda con todo el favor de Dios, totalmente en vivo. Así nomás. Ahí estamos a la borda, seguimos Juan Carlos, para que te jale la greña, anda mi compa. Saludos a toda la banda. Así que, ánimo, pues ahí estamos, seguimos. Bueno, pues aquí vamos, vamos llegando Juan Carlos, ¿cómo te hizo el camino? ¿Qué rollo? Mira tu mamá, al cirazo. ¿Te cansaste? ¿Qué andas asoleado que traes? No, te voy a cansar. ¿Eh? Anda molido, vi. ¿Cómo anda, compa? A chingazo, con todas las ganas para echarle chingazo ahorita y hacer algo bien para todos ustedes, toda la gente que sigue a mi compa Gerardo. Gracias, gracias compa, es todo, mire como venimos aquí con la, un aparatero desmedido. Aquí vamos llegando al estudio, aquí en Mesa, Arizona. Pipes Studio se llama. Pipes Studio. Pipes. Dani Félix. Bueno, pues vamos a bajarte el lichero que traemos para, dale. Vaya, mi compa Dani Félix, aquí de Mesa, tiene guitarra para tirar para arriba, la que quieras. Nada, que no se te olvidó la guitarra, el bajo, que no grabaste porque no había, mira. Vaya, como de todas, mira la chulada tercia que está allá. Véganse ahorita una. Todos los power. Ni que se le signó la pastilla ahora, ni que se le signó la pastilla ahora. Nada, 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 que no, fuiste a grabar porque. No, este viejón, le gusta, está muy bien con todo. ¿Le gusta mucho? Oh, el sistema de las guitarras, maestros. Sí, 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 tiene bastantes. Ah, pues está bien perro la neta. Aquí andamos a un recorrido por todo el estudio, está bien perro la neta. Miren, ay, no más, ay, no más, exótico, una la cosa. Ahí va la cosa, mis amigos, va a salir algo bonito, para que lo esperen, mi compa Gerardo ahí, está mejando la mano, pero con gusto que se oiga la música de él al cielo. Ahí va la música de donde respecta laветa, va a salir algo bonito, para que se oiga la pomo, pero con gusto que se oiga la mente de ella. Y aquí andamos mis amigos de la chinga, de la chinga, grabando, grabando, en vivo. Y aquí andamos escuchando a ver cómo va la cosa. Esperamos a que se vea sobrado, todo es por el fin de llevarles más música de su servidor que era el mercado. Así que ahí va la cosa con todos. Ahí va la cosa con los neves. Vamos a ver cómo anda la raza para acá, mire. Ya ha entonado, ya ha entonado. Lo bueno que ya acabamos el compromiso. Ya son los últimos detalles y al vergar. Y ya, mire, ya. Saludos. Saludos a toda la banda por ahí que de este video va para mi canal, para echarlo a andar más ching. Espero que nos apoyen y compartan con mis compas de La Letra, los de La Letra. También de Caborca, Sonora, la Y, por allá. Los servidores de mercado, con Carlos mercado. Y pues, ya, 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 pues, ya. Para la próxima semana nos toca ahí grabar en Caborca, compa, también para que esperen video. Así es, también vamos a tener grabación por allá. Con el favor de Dios, en vivo, también video y audio. Todos los páginas. Andamos echando chingazos, diga, para mejorar, para echarle, para tener música nueva para ustedes, diga. Así es. Acágan con la coja y mierda. Gracias, gracias, gracias. Ahí se hace lo que puede. Por lo tanto, seguimos aquí. Vamos a ver cómo anda la plebada por acá, ven. Anda en chinga la cosa, mi compa, por acá también. Hoy nomás. Qué onda, pues, aquí, este, ya llegamos, benditos a Dios. Nosotros llegamos a Tuxón, siendo las, qué horas son, a ver, casi dos de la mañana, a ver, casi dos de la mañana, este, ya, la neta, ya nos lamentamos, grabamos en estudio, en vivo. Salieron 11 temas, a ver, a ver qué les parece, espero que los apoyen al estilo serreño. Entonces, aquí concluimos este video. Vamos a seguir subiendo. Grabé muy poco, la verdad, porque ya no podía, pues, tocando el acordeón, y cantando, y acomodando las rolas, y eso. Pero, me faltó mi staff, que no venía conmigo. Pero ya vamos a, a conseguir ahí un staff bueno, para que ande con la cámara atrás. Todo lo que, pues, no, no se puede hacer todo, ¿verdad? Pero, de todas maneras, ahí quedamos con eso. Son 11 temas, el estilo serreño, su compa Gerardo Mercado Servidor, mi carnal que se relifó una segunda, y los plebes de la letra que se portaron al chingazo. La neta, que como dice el dicho, vale más tener amigos que dinero, compa. A todos, a todos, les digo que la neta, sí, una amistad sincera, chingona, te saca mil millones de veces del apuro que en veces trayendo dinero. Muchas gracias, saludos a todos. Dios me lo bendiga. Aquí seguimos su compa Gerardo Mercado, humildemente, desde Caborca, Sonora. Ahí estamos a la orden. Dios los bendiga. Saludos.